Hola, pues bienvenidos todos, me da mucho gusto que estén aquí en este día pues muy especial con una súper invitada, Nora Martínez, Nora Elsa Martínez Mota, que nos va a hablar de la posvención suicida desde la mirada del sobreviviente. A ver, aquí les voy a leer un poquito, bueno, quién es Nora Elsa Martínez para que no la conozca. Bueno, Nora Elsa tiene maestría de aplicación mental del Instituto de Aplicación Mental, tiene maestría en terapia cognitiva conductual, tiene máster en detección de mentiras, tiene diplomado en tanatología, tiene curso de apoyo y acompañamiento tanatológico, diplomado en logoterapia, introducción a la suicidología, dos cursos de intervención en crisis, certificación como suicidólogo en la Red Mundial de Suicidólogos, talleres de manejo de emociones, manejo de crisis en enfoque logoterapéutico. Bueno, también ahorita colabora en selección y capacitación de personal en recursos humanos, en servicios en Liverpool, servicios psicológicos integrales, Secretaría de Educación Pública, Supervisor de Psicología de la Alcaldía de Álvaro Obregón, Consulta Particular de Psicoterapia y Clínica Docente en ISAC. Bueno, Nora Elsa, vi muchas cosas más que aquí. Bueno, está muy largo, pero no quisiera perder más tiempo para que tú te presentes y empecemos ya con este tema que está muy interesante, que yo creo que nos va a servir muchísimo, sobre todo a los sobrevivientes que estamos de un suicidio, en un duelo por suicidio. Y a ver, antes que nada, Nora, antes de que empieces, yo quisiera preguntarte qué es la posvención suicida, porque me lo han preguntado mucho y quisiera que tú no los, que empezaras diciéndonos qué es eso y cuál va a ser el tema que vas a abordar, ¿ok? Bueno, pues bienvenida y muchas gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí. Al contrario, Nora Elsa, gracias. Para mí es un gusto y un honor estar en justo este grupo que tú has dirigido, elaborado, coordinado y bueno, prácticamente para mí, pues es un día muy especial. Y créanme que es un grupo que quiero trabajar con ustedes desde el corazón, más allá de los conocimientos que yo pueda aportar desde el corazón. Y desde el corazón quiero pedirles que con la información que les vaya yo presentando, para mí es una guía, es un referente, solamente para ir señalando cuáles serían los subtemas a trabajar. Pero eso no quiere decir que en algún momento, si estamos trabajando con esta presentación, alguien me interrumpa, levante la mano, prácticamente me gustaría más que interrumpieran, porque los voy a minimizar a todos para poder presentar mi material, pero que me interrumpan, porque esta es una plática, es algo que yo le mencionaba justo a Naels antes, minutos antes de que ustedes entraran. Yo quiero que ustedes se vayan como con esta sensación de estuvimos en una plática, más allá de que sea una ponencia, una conferencia, es una plática, ¿sí? Desde la mirada del sobreviviente. Quiero hablar sobre la posvención. Dentro de los niveles de intervención suicidológico está la prevención suicida, la intervención en crisis, cuando una persona está teniendo un detonante, una afectación emocional, que quiere ejercer una conducta de suicidio, y la posvención. La posvención es una vez que la persona fallece, mi familiar, un amigo cercano, alguien que tengo en mi grupo de amigos fallece, viene algo que se denomina posvención suicida. Es intervención con herramientas de tanatología, pero posteriormente también con herramientas de logoterapia. En la posvención suicida, lo que nosotros vamos a trabajar es algo que se denomina autopsia psicológica. ¿Cómo es esta autopsia psicológica? Sobreviene en algún momento este evento suicida. Y yo como suicidóloga tengo la posibilidad de aclarar dudas. ¿Qué es lo que sucede si muchos de ustedes han vivido y han experimentado esta situación desafortunada? Lo que quiero es respuestas. Quiero que alguien me diga qué fue lo que pasó. Que alguien me oriente y me diga por qué sucedió esto. ¿Cómo puedo yo identificar si esto fue de manera elaborada previamente o en su defecto fue algo que se fue diseñando tal vez con anticipación o fue algo súbito que decidió mi familiar, mi amigo, mi conocido hacerlo de manera explosiva o inmediata? Y nosotros utilizamos este recurso de autopsia psicológica para esclarecer dudas solo en un hipotético. Solo en un hipotético, en un imaginario, porque quien sabía que estaba haciendo este acto prácticamente se llevó las respuestas. Nosotros lo primero que necesitamos hacer es para poder liberar y empezar a trabajar un proceso de duelo es aclarar dudas en un hipotético. Prácticamente la posvención suicida es justo esta manera de acompañar al sobreviviente, que en este caso los sobrevivientes son las personas cercanas al fallecido. También el sobreviviente se denomina a la persona que cometió un intento suicida y fue este fallido, también se le denomina. Entonces prácticamente esta es justo la elaboración de un proceso de duelo, pero desde la mirada no del profesionista profesional de la salud ni del suicidólogo, sino desde el corazón, desde el familiar, desde el amigo, desde la pareja, desde el hijo tal vez o la hija. Esa sería la intervención del día de hoy, Ana Elsa. Ok, muchas gracias, Nora Elsa. Bueno, pues ya nos quedó claro, entonces pues ya empecemos si quieres ya con todo el tema. Ok, ¿me podrías permitir, por favor, compartir pantalla? Claro que sí. Gracias. Aceptar, pero vamos a ver, me aparece. Ahí está. Ok, vamos a ver si ya puedo. No, me aparece el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver, déjame. Híjole, ¿cómo le pondré eso? En conflictión, a ver. Sí, puede ser. Sí, ahorita te mandé ya el conflictión, nomás que te lo quité. Déjame ver si ni que lo puedo la poner. Ok. Ahí está. Déjame checo. No, no me aparece. Mira, vamos a ver. A ver. Pudiese ser. Ok. Ahí te puse ya. Ah, ya. Ok, perfecto. Ok. Muy bien. Entonces, déjame cerrar esta pantalla. Y vamos a compartir esto. Perfecto. Aquí ya estamos. Listos. Miren, por cuestiones de la cantidad de personas que en este momento estamos conectadas, me voy a dar a la tarea de cerrar, minimizarlos. Pero, por favor, les pido que si hay alguien que tenga una duda en relación a lo que estoy exponiendo en este momento, por favor, con toda la libertad, pueden ustedes, permíteme, abrir el micro para que ustedes me interrumpan y me digan, Nora, quiero preguntar esto, tengo esta duda. Sí, acuérdense, esto solamente es un formato de guía, pero no quiere decir que forzosamente nos alineamos a esto. Si hay alguien que me diga, sabes que yo tengo esta duda en relación a esta temática, sin mayor problema, sí, pueden preguntar lo que ustedes consideren pertinente. Ok, creo que me hiciste anfitriona, Ana Elsa, porque entonces yo voy a poder dar acceso a los participantes. Yo también, Nora, no te preocupes. Aquí me salen a mí. Sí, me están saliendo. Ok, entonces, bueno, entonces déjame. Tú nada más, si quieres, da la plática y yo los. Perfecto. Ok, bueno, pues entonces aquí tengo esta. Lámina que inicia con posvención suicida, les repito, desde la mirada de sobreviviente. Tengo que hacer la aclaración pertinente que sobreviviente es prácticamente a la persona que comente un acto suicida fallido, pero también se identifica la familia de la persona que comente un acto suicida consumado. La posvención es la intervención que se realiza con él o los sobrevivientes de un suicidio. Quisiera comentar lo siguiente. Muchas de las ocasiones cuando sucede un evento suicida llega toda la familia para querer trabajar esto, esta afectación de una muerte violenta, una muerte inesperada. ¿Qué pasa aquí en el primer momento de inicio? Puedo yo escuchar a toda la familia, pero también tenemos que reconocer que cada una de las personas que compone, conforman esa familia, lo vive de diferente manera. ¿Por qué? Porque va a depender del vínculo y de la cercanía que nosotros tenemos con la persona que consumó este acto suicida. Entonces tenemos que identificar que hay momentos en que vamos a tener una familia en que tenemos dos o tres elementos que están desbordados en el llanto y otros elementos de la familia que puede ser que estén un tanto cuanto más regulados. Cada uno de nosotros vivimos los duelos de manera diferente. Vamos a ver, desde, permítame un segundito, voy a eliminar esta rayita porque me aparece aquí. Ok, ya. Muerte por suicidio que afecta a familia, amigos y allegados. De inicio, yo creo que ustedes como grupo saben de antemano, porque tal vez muchos de ustedes lo han vivido, el fallecimiento por estigma prácticamente, perdón, el fallecimiento por suicidio prácticamente es un estigma, es un secreto de familia, es algo que normalmente no es común que lo podamos nosotros hablar porque de alguna manera genera pues cierto cuestionamiento, cierta confusión, cierto momento en donde no sé cómo explicarle a la familia porque voy a ser juzgado, criticado, señalado y hay momentos en que conviene, sí, guardar este secreto de familia y muchas de las ocasiones suele suceder, sí, que se maquilla esta causa de fallecimiento y entonces podemos decir si en algún momento sucedió un fallecimiento, perdón, un suicidio, a ver, por un, me lanzó, se lanzó al vacío la persona, puedo yo decir, bueno, es que se resbaló. Si en algún momento una persona se disparó, es que estaba limpiando un arma y se le disparó por accidente, ¿por qué generamos esto, estos secretos de familia o esta información un tanto cuanto velada? Porque es un estigma, porque de alguna manera nos genera un señalamiento, sí, y entonces tenemos ya aquí el dolor de haber perdido a mi familiar, a mi amigo, a mi allegado y además de eso tengo aquí también este estigma, imaginemos todo esto y además aunado a todo esto hay preguntas sin respuesta porque fue algo que no esperé que sucedió y que ahora quién me explica a mí por qué se dio esto, independientemente de que también se generan culpas, y en algún momento hay algunas personas con las que yo he trabajado estas situaciones de una posvención suicida y muchas de las ocasiones tanto el no tener respuesta y el estar viviendo con culpas obstaculizan empezar un proceso de duelo. Lo primero, como yo les mencionaba, es también tener este temor de que se replique un evento suicida con otro miembro de la familia, porque decimos, bueno, si ya lo hizo tal persona dentro de mi familia y si a lo mejor esa persona era mi hijo, poder pensar que tal vez mi otro hijo puede ocurrirle lo mismo o tomar esa decisión de igual forma. Sin embargo, también tenemos que aclarar lo siguiente, estos suicidios no es algo que se contagie, que hay momentos en que la afectación puede llegar a un punto severo de no puedo imaginar lo que está sucediendo y generar en las personas que están alrededor de la persona que encuentra al fallecido una afectación mayor y pueda generar también conductas autodestructivas. También tenemos que estar muy al pendiente de esto. ¿Qué pasa aquí cuando tenemos esta primera escena? O me avisan o yo encuentro a la persona o a través de la policía me notifica. El contacto de los primeros momentos en la escena que nosotros encontramos allí es algo sumamente impactante para los familiares como para los profesionales de la salud, en este caso los suicidólogos. Hay momentos en donde evidentemente esto permea y es muy impactante y que es lo primero que nosotros como profesionales de la salud tenemos que hacer, pero también ustedes si es que en su momento lo recuerdan, era tratar de dar contención y buscar la manera de no poner en riesgo a otro miembro de la familia por el impacto de haber encontrado un cadáver y más en estas condiciones de una muerte violenta. Entonces lo primero que se hace prácticamente es salvaguardar la integridad física de las personas para que no se genere nuevamente otra afectación. Ahora, como les mencionaba anteriormente, en una posvención suicida se hace algo que se denomina la autopsia psicológica. Analizar qué pudo haber sucedido para que la persona decidiera morir. Las características de la personalidad de quien fallece. Identificar la posible causa a través de mensajes de texto. Los objetos que dejaron, cartas póstumas, se entrevistan a familiares, amigos, conocidos para determinar factores. Se revisan incluso las redes sociales, el celular, las actitudes que han tenido días previos, solo de manera hipotética. Ocurre esto. No siempre todas las personas que han tenido esta afectación pueden tener acceso a una autopsia psicológica porque en ese momento oyen pero no escuchan, no se piensa, no se analiza, se está actuando por impulso. La autopsia psicológica para nosotros los profesionalistas del suicidio prácticamente nos genera una ayuda y una herramienta práctica solamente para disminuir las preguntas y para ir liberando culpas. Quiero comentarles que en algún momento ha sucedido que han llevado al consultorio, ha llegado una persona y me dice quiero que me ayude a aclarar qué es lo que está pasando, qué pasó con mi hija o mi hijo. Y llevan desde la laptop, desde los celulares, desde las cartas, desde los animes, los cuadernos. En algún momento hay quien tiene hasta un diario y lo lleva, ¿sí? Y esto solo de manera, repito y quiero ser reiterativa en esto, solo es de manera hipotética. No quiero que se genere como me van a decir la verdad de lo que pasó porque no es así. Solamente nos sirve para disminuir, ¿sí? Una culpa que puede ser real o ficticia, ¿sí? Y muchas de las ocasiones que ocurren, nos vamos dando cuenta que prácticamente pudo haber sucedido una situación que estaba ya permeando en la persona partiendo tal vez de un trastorno límite de la personalidad que no fue diagnosticado previamente, pero que en este momento presente realmente ya no tendría razón de ser. Solamente cuando yo identifico es que había tal vez allí un trastorno límite de la personalidad, pero no fue detectado a tiempo, pues esto de alguna manera tiene una dualidad. O puede generarme una mayor ansiedad y una culpa de decir, ¿pero cómo es que yo no lo vi? ¿Sí? O en su momento puede calmar un poquito por el hecho de decir, ¿cómo yo iba a identificar que existía un trastorno límite de la personalidad? Que yo no sé, no soy profesional de la salud, tengo desconocimiento de esto. Y cuando nosotros podemos identificar, bueno, aquí ya venía una depresión crónica, aquí estaba un trastorno límite de la personalidad, aquí tal vez estaba teniendo ya un consumo exacerbado de drogas, ¿sí? Tenemos que identificar que cuando se tiene tanto un consumo ya crónico o exacerbado de drogas y cuando se tiene una afectación por tristeza, por depresión, también tenemos que darnos cuenta que estas dos poblaciones, lo que no quieren es sentir y utilizo la droga para maquillar mis emociones. No quiero sentir, empiezo a drogarme. Y cuando tenemos una persona que en su momento tuvo un trastorno límite de la personalidad que no fue diagnosticado previamente, oportunamente, también nos vamos dando cuenta que la persona lo que no quiere es sentir como en su momento pareciera que hay como una dualidad en una misma persona, como si existieran dos personas en una, ¿sí? En momentos estoy con alegría extrema, ¿sí? Nos vamos a desbordarme de alegría y en otros momentos una agresión y una depresión profunda. Y entonces empiezo a polarizar y muchas de las ocasiones ocurre que cuando esto pasa pensamos, bueno, puede que si es una persona adolescente, bueno, es parte de la edad, pero hay momentos en donde pensamos que si es una persona adulta, bueno, es que así es su carácter o esto lo heredó de tal o cual persona. Y muchas de las ocasiones esto no es así. Tenemos que identificar que partiendo de esto es necesario también establecer que existe este trastorno límite de la personalidad, pero lamentablemente no se ha difundido para poderlo prevenir, ¿sí? Y cuando nosotros trabajamos en estas afectaciones suicidas, cuando hablamos de trastornos límites de la personalidad, las personas desconocen que esto ocurre así, ¿sí? Entonces creo que en este sentido, cuando sabemos que de manera hipotética pudo haber sido un trastorno límite de la personalidad, no diagnosticado oportunamente, esto se tiene como una respuesta ante una incógnita, ¿sí? Puede generar en algunas ocasiones mayor culpa de por qué no lo vi, pero también tenemos que saber que no todos los que estamos aquí conocemos qué es un trastorno límite de la personalidad, la sintomatología, cómo es el abordaje, cómo es el tratamiento, qué se tendría que hacer. Entonces prácticamente no puedo generar esa culpa en mí por desconocimiento de una cuestión que puede ser de orden psiquiátrico, ¿sí? Vamos bien hasta este momento. Sí, doctor. Ok, ahora, vean ustedes, déjenme abrir rápidamente el chat para ver si existe. Debe ser tu dispositivo. Ok, están hablando sobre el sonido, ¿verdad? Bueno, perfecto. Si alguien tiene dudas, yo les digo, abran su micro porque yo ustedes no los veo, pero ustedes a mí sí pueden abrir su micro para interrumpirme y decir, bueno, ahora no estoy entendiendo esto, quiero preguntar esto más. Sí, ahora, fíjense. Sí, disculpe. Evidentemente cuando hablamos. Sí. Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hablas de trastorno límite de la personalidad. No conozco mucho del tema, pero viene siendo lo mismo que cuando es una persona bipolar. Porque hablas de tristeza extrema con alegría también profunda. Entonces, ¿esto viene siendo como bipolaridad? Es algo muy similar. Es algo muy similar. Sin embargo, en el trastorno límite de la personalidad tenemos unos rasgos mucho más a profundidad que van avanzando si no son en su momento atendidos previamente. Se puede confundir como esta bipolaridad, pero no necesariamente es lo mismo. Sí, en un trastorno de personalidad es en este momento yo estoy hablando con ustedes y de repente se me puede caer esta pluma y yo detono en una explosión de emociones. En una bipolaridad voy haciéndolo de manera paulatina. Este cambio de alegría a tristeza. ¿Sí vamos, Lilia? Sí, muy bien. Gracias. De nada. Ok. Ahora vamos a ver lo siguiente. Yo les mencionaba al inicio que en esta posvención suicida se tiene que trabajar una intervención tanatológica para realizar un proceso de duelo. ¿Por qué les estoy marcando así subrayadito y con negritas proceso de duelo? Fíjense ustedes que tengo que hacer una aclaración pertinente. No es lo mismo un trabajo de duelo que un proceso de duelo. Un proceso de duelo es cuando fallece una persona por el motivo que sea. Fallece y estoy dando respuesta de manera inmediata a lo que corresponde el velorio, el entierro, la cremación, días subsecuentes de estar dando respuesta a acomodar en mi vida ahora esta nueva experiencia donde ya no está mi familiar o mi allegado, mi amigo. Pero posterior a eso, casi de manera inmediata, no sé, un mes, dos meses, tres meses tal vez, empiezo a solicitar un apoyo a nivel tanatológico para que tenga yo un acompañamiento profesional de cómo hacer una elaboración de un proceso de duelo máxime cuando se trata de una muerte de causa violenta. Buenas tardes, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí, adelante. No entiendo la palabra tanatología. Tanatología, ¿qué es? Tanatología, la tanatología es una rama de, es un tipo de terapia prácticamente que se da en torno a la elaboración de un fallecimiento, de un duelo, ¿sí? Es una estrategia de abordaje para poderle hacer frente a la manera de llevar mi vida en un proceso adaptativo ahora sí una persona que era mi, que es mi familia. Yo soy argentina, ¿será psicólogo? ¿Qué me quieres decir? Ah, ok. No necesariamente un tanatólogo, no necesariamente un tanatólogo tiene que ser un psicólogo. Hay momentos en que cualquier persona puede tomar una capacitación para llevar un abordaje, un acompañamiento tanatológico, ¿sí? La tanatología se enfoca prácticamente en acompañar al familiar para poderle brindar en esos momentos inmediatos el apoyo y acompañamiento ante este evento significativo en su vida. No, porque acá no escuché, por lo menos que hay una tanatología, por eso no sabría. Ok. Un psicólogo encima acá, porque vas por duelo y se preocupan por otras cosas y casi no te atienden. Ese problema tenemos por acá, que psicólogos, hay muchos, pero siempre están ocupados. O sea, ahí se enfocan, porque por ahí al duelo acá no lo ven, o sea, si es muy, se extendió demasiado, más de un año, ahí sí por ahí lo pueden tomar como que es un duelo patológico, entonces sí, si no, no te atienden. Qué bueno que se menciona esto. ¿Cintia se llama usted? Sí, Cintia. Ok, Cintia, qué bueno que menciona usted esto, porque prácticamente aquí entramos en la segunda parte. El proceso de duelo es lo sano, lo que ocurre posterior a un evento de fallecimiento. Solicito atención tanatológica para que me acompañe a ir identificando cuáles serían mis herramientas de afrontamiento ante este fallecimiento. Pero sin embargo, contrariamente a esto, tengo algo que se denomina trabajo de duelo, que bien lo menciona Cintia. Son estos duelos patológicos donde fallece mi familiar, pero prácticamente yo hago caso omiso y sigo con mi vida como si esto no hubiese sucedido. No me hablen de ese tema y voy maquillando las emociones y voy negando mi afectación. Lo que pasa con mi hija mayor, yo me presento, soy Cintia, mi hijo se suicidó hace un año y tres meses se cumplió ayer. Y claro, toda la familia lo llevó de diferente forma, pero yo veo que mi hija, la hermana de Juan vendría a ser, que es mi hijo. Ella como que siguió su vida, siguió trabajando y el tema del hermano no se habla acá en casa. Para ella es como que lo enterró del todo. A mí me preocupa porque, sin embargo, tengo mi otra hija menor de que ella sí necesita hablarte del hermano. Como que ella lo expresa, dice que siente, pero mi hija la mayor es como que cuando yo le hablo del hermano, cambia de tema. Para ella el hermano ya está, se fue y listo. Y a mí eso sí me preocupa porque yo digo, recordar a la persona, a tu hermano, a la persona que amaste, yo digo, lo pienso de vez en cuando, que como que esconde algo. Porque ella siguió la vida como nada, o sea, bueno, murió, ya está, no hablemos del tema. Por ahí digo, porque se suicidó tal vez, digo yo. Está bien, lo que por ahí me dijo un psicólogo, yo al principio fui a un psicólogo y me dijo, no todos llevamos el duelo de diferente forma. Por ahí de acá un año, ella empieza a hablar del hermano, pero yo veo que ya pasó un año y un poco más y no, seguimos con esa postura de que, bueno, ya está, se fue y seguimos con la vida. Como que lo tomó muy normal al mismo tiempo, fue impactante lo que pasó, lloró en su principio, pero lo que vendría a hacer después del entierro, es como que ella también lo enterró. Así es, justo eso que comenta Cintia es lo que se denomina un trabajo de duelo, prácticamente estoy maquillando esto. Y cuando empezamos a tener somatizaciones y afectaciones de otra índole, ya me está doliendo la cabeza, ya me está doliendo el estómago, ya estoy teniendo otro tipo de afectación. Entonces, allí es donde se recurre a una intervención tanatológica para empezar a liberar. Evidentemente, como su nombre lo dice, el trabajo de duelo nos va a llevar mucho más tiempo de elaborar porque encapsulamos las emociones. No queremos sentir, pareciera que el que yo permita que esté sintiendo, genero este miedo a perderme en este remolino de tristeza. Y lo que se busca con esta intervención tanatológica es liberar las emociones, ¿sí? Es liberar las emociones, pero al mismo tiempo también estar manteniendo esta posibilidad de ir avanzando en este proceso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando a veces nos dicen en un velorio? Es que el tiempo lo cura todo. Y entonces nos vamos dando cuenta que quienes estamos de este lado, el tiempo no cura todo, cura lo que nosotros hacemos en ese tiempo. Y si en ese tiempo, que era valioso para mí, no hice absolutamente nada y niego, encapsulo, minimizo y no lo hablo, evidentemente voy a generar allí un trabajo de duelo. Bueno, hasta este momento vamos bien, aquí estoy leyendo. Sí, sí, escucho. Bueno, quisiera que siguieras con la plática y así quieres al final damos falta a las preguntas porque si no se va a alargar más. Perfecto. ¿Te parece? Ok, ok, muy bien. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros en su momento hemos vivido una situación por suicidio o en su momento también por una muerte violenta, por una muerte violenta inesperada? Evidentemente, cuando hablamos de muerte violenta inesperada no es un suicidio, sino pudo haber sido una afectación del exterior. Alguien que mató a mi familiar, atravieso estos tres procesos, sí, son muy similares a lo que se maneja en la tanatología en esas fases de duelo, pero aquí sería prácticamente uno, la evitación es la incredulidad, es el shock, el no entender qué pasó. Son sentimientos tapados, sí, se oye, pero no se escucha. Cuando nosotros nos dan esta noticia de que tal situación se generó, ni siquiera recordamos cómo lo vivimos, ni cómo es que caímos en cuenta de lo que estaba sucediendo y lo bloqueamos. Este shock es importante tenerlo y no generar en otras personas que respondan y reaccionen rápidamente o estar moviendo a la persona para que se ubique. Si la persona va a detonar en llanto, lo tenemos que permitir y a veces este llanto se va extendiendo a lo largo de todo el proceso y son momentos en donde la persona puede estar llorando de manera tranquila, relajada y hay momentos en donde se da un evento significativo de llanto y que se va desbordando la persona. De inicio empezamos con esta evitación y en esta evitación justamente también va esta parte de reconocer que en su momento puede ser que yo no tenga la posibilidad de asimilarlo, asimilarlo que mi familiar, mi ser querido ya trascendió, ya falleció, puede ser que no y que mentalmente ubique, va a regresar, va a estar nuevamente aquí conmigo en cualquier momento, puede ser que me hable por teléfono o se fue de viaje, pero va a regresar. Y entonces en esta evitación es conecto con la realidad, pero me desconecto, vuelvo a sentir la realidad que me estoy dando cuenta que ya nos regresó a su recámara, pero también pienso, bueno, seguramente está trabajando y en algún momento otra vez va a regresar. Entonces en la evitación vamos alternando la realidad con mi pensamiento mágico de pensar que va a ser solo un sueño y que lo que viví solo lo soñé. En esta evitación vamos así en una dualidad. En la asimilación, ¿qué ocurre? Entendemos a nivel intelectual y emocional el por qué se pudo haber ido si es que sucedió en un suicidio, fue venganza o aparece la culpa porque no lo pude haber visto si él se suicida o si en su momento sucedió por una muerte violenta, poder darme cuenta que tal vez yo pude haber hecho algo más y no haberlo dejado irse solo. Y por eso, como se fue solo, a lo mejor por eso tuvo este accidente y lo mataron o tuvo un accidente que chocó y se mató. Entonces dentro de esta asimilación voy tratando de entender qué fue lo que sucedió en un contexto general, en un contexto global. ¿Cómo es que se dio esto? Lo trato de mezclar entre la razón y el corazón. Si hablamos de la razón y el corazón, puedo yo estar diciendo, persona sobreviviente, es que mi familiar se suicidó y pensar en su momento desde la razón, no había razones para que lo hubiese hecho, todo lo tenía, nada pudimos haber, más bien, todo se pudo haber solucionado y finalmente no había una razón, pero desde mi razón, lo estoy viendo así, pero también hay que conectar con la emoción, porque una persona que ha cometido suicidio, imaginemos solamente el nivel de afectación emocional que está atravesando para poder, en esa desesperanza, cometer suicidio. Y allí tendríamos que entenderlo desde el corazón, porque no es que haya yo sido omisa o haya hecho algo de más, más bien tendría yo que estar viviendo la vida que esa persona estaba viviendo, aunque fuera mi familiar, aunque yo dijera lo conozco desde hace tantos años, también tengo que saber que él tenía una vida propia y no todo lo que él estaba viviendo, yo también lo tenía que saber. Por eso también aquí en esta asimilación, es importante que cuando se da esta posvención suicida, estemos analizando todos los niveles, desde lo que yo pienso, pero desde lo que la otra persona estaba viviendo, para poder estar teniendo una mediación en esto. Aunque de inicio, no hay manera de calmar ese dolor, ni esta afectación. El tercer nivel o lo que estamos atravesando en algún momento cuando tenemos una posvención suicida es una acomodación, es aceptar que ese otro ya no va a volver y se tiene que reorganizar la vida y la familia. Se reajusta la vida de la familia. Fíjense en este sentido. Qué importante es cuando nosotros ya podemos decir mi hijo, mi hija, mi mamá, mi papá, mi familiar, mi pareja, quien sea, ya no va a volver. Hay momentos que ya una persona me dice, es que ya pude decir, mi esposo ya falleció, ya lo pude verbalizar, ahora estoy empezando a acomodar esta idea de que no va a regresar y estoy reestructurando mi vida familiar. Pero en esta reestructuración, qué importante es que nos demos cuenta esta situación, que lo veo con mucha frecuencia en consulta. Hay momentos en que podemos decir, bueno, pudo haber fallecido por suicidio un papá o un hijo o una hija o una mamá. Y entonces la familia restante trata de ubicar en algún momento a uno de los elementos de esa familia para que ese elemento cumpla con las funciones que la persona que se suicidó realizaba. O en su momento es, pues no se va a casar mi hijo que se suicidó, pero ahora que se va a casar mi hija, tengo que hacer la boda todavía mucho más lujosa, mucho más espontánea, como me hubiese gustado hacer la boda espontánea de mi hijo en cuanto a lo que él y yo habíamos platicado. Esa espontaneidad de decir, voy a darle el gusto de lo que mi hijo en su imaginario, cuando platicábamos él y yo, me dijo que le gustaría. Pero ese hijo se suicida y entonces, ¿qué hago? Ahora con la hija duplico esa fiesta porque pareciera que estoy cumpliendo por dos hijos un evento. No utilicemos a los hijos o a la pareja o al amigo o a otro amigo para poder suplir la presencia de quien decidió irse de este plano terrenal. No lo utilicemos porque en la acomodación se da mucho y entonces ahí tenemos que estar muy atentos a estar aterrizando en la realidad. Vamos a pensarlo, mi esposo en su momento a lo mejor se dedicaba a organizar toda la parte de la dinámica de los pagos, organizar las compras, lo que sea. Y entonces ahora todo ese paquete pasa a mi hijo mayor. No, tenemos que distribuirnos. Bueno, papá ya no está, pero ahora entre todos vamos a hacer lo que a papá le tocaba hacer. No le adjudiquemos así todo el paquete. Aquí está ahora tu función porque generamos una afectación muy significativa porque ahora es como estoy tomando posesión de un lugar, de una persona que decidió marcharse y qué fuerte y qué pesado es para quien lo está llevando así. Entonces esto en la acomodación tenemos que estar muy atentos que estoy generando aquí. Se recomienda no dar contención farmacológica para no maquillar el duelo, a menos que sea necesario, ya que cada caso es especial. Miren, cuando nosotros tenemos un abordaje por posvención suicida, prácticamente en suicidología, buscamos que la persona conecte con las emociones. Entonces entiendo también que hay momentos en donde esto no puede ser viable, que yo pueda estar en plena conciencia porque muy probablemente esta afectación al encontrar el cadáver pudo haberme generado una desconexión con la realidad. Y tal vez en ese momento me llevaron con un con un psiquiatra y el psiquiatra me medicó solamente para ser funcional, para que yo no me haga daño o para poder tener conciencia de lo que estoy haciendo. Si yo me quedo como única cabeza de familia y poder dar respuesta a las personas que dependen de mí, pero de ser posible en la medida de lo que nosotros podamos ir sorteando en este momento es no dar contención farmacológica. ¿Qué es lo que se busca? ¿Sí? Dar contención emocional. Si voy a llorar, lo voy a llorar al máximo. Y si lo voy a seguir llorando de manera pausada y paulatina, lo voy a permitir porque es una manera de sacar justamente mi dolor, de sacar mi sufrimiento. Sin embargo, cuando se maquilla el duelo por medicación, pareciera que todo está muy bien. Aquí no ha pasado nada y voy con mi vida diaria. Pero volvemos al punto anterior. Me voy generando un trabajo de duelo y no se busca que un trabajo de duelo sea lo que se lleve arrastrando. Se busca que este impacto, este dolor profundo de haber perdido a un ser querido por este motivo o bien por una muerte violenta, porque alguien lo mató, por un asesinato, un homicidio, se viva en toda la conexión, en toda la extensión de la palabra. ¿Sí? ¿Es muy doloroso? Sí, por supuesto. Pero es muchas de las ocasiones es mucho más necesario hacerlo de esta medida a estarlo postergando. En algún momento con las personas que yo trabajo en terapia, les comento que esto es el duelo por una muerte violenta. Es como si yo en este momento, yo tuviera aquí en este momento algo punso cortante y me hago aquí una herida en mi mano. Y entonces tengo que darme cuenta que esta mano tiene una herida y está sangrando. ¿Qué tengo que hacer para que esta mano se vaya sanando y no encapsule una emoción? Tengo que abrirme esa herida, tal vez tallarle más, ponerle jabón, agua oxigenada, alcohol. Y sé que me va a doler muchísimo, pero en su momento voy a permitir que esta herida vaya cerrando poco a poco de una manera sana. Muchas de las ocasiones cuando yo puedo tener esta herida, algunas personas pueden decir, bueno, yo no voy a tallarle, no voy a abrir más la herida porque me va a doler. No voy a tallarla y le pongo unas curitas. Y de esta manera voy trabajando, más bien voy postergando mi duelo y se genera aquí un trabajo de duelo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Yo sé que muchos de ustedes están en una afectación severa. Es muy complejo para ustedes en este momento estar viviendo. Más bien estamos existiendo, pero no viviendo. Pero hay momentos en que tenemos que ser muy, los suicidólogos tenemos que ser un tanto cuanto sí muy lineales en decir tengo que tocar este tema y hay momentos en que para tocar este tema tengo que hablarlo directamente con todo respeto, con profunda sutileza. Pero tengo que decir cuando tu familiar, tu hijo, tu amigo, tu amigo, tu amigo, tu pareja se suicidó, ¿sí? O sea, lo tengo que repetir una y otra vez. ¿Para qué? Para llegar al punto de acomodación. Si yo en la habitación me brinco a la acomodación es como decir, bueno, falleció y como decía Cintia, no lo toco más. Entonces es necesario y tendríamos que ser muy prudentes los suicidólogos para poder trabajar con esta temática, pero sí necesario repetir cuándo se suicidó para llegar a esa acomodación. No con un juicio crítico, porque ojo, cuando hablábamos al inicio de que el suicidio es un estigma, muchas de las ocasiones preguntan, incluso los familiares de una persona que se suicida. Pero usted dígame, ¿esto fue un acto de cobardía o un acto de valentía? No puedo externar ningún tipo de juicio de valor en lo más mínimo, porque me merecen todo el respeto las personas que se fueron de esta manera, porque muy probablemente la desesperanza, la tristeza les desbordó y no tuvieron otra escapatoria en ese momento más que tomar esta decisión así. Por enfermedad, por un trastorno límite de la personalidad, por una depresión crónica, por un consumo exacerbado de sustancias tóxicas. No sabemos, o sea, no podemos juzgar a quién se fue. Por eso para mí es siempre de mucho respeto y de mucho cuidado hablar de mi profesión, porque yo sé que trabajo con población vulnerable y mi población vulnerable es intocable también para mí. Ahora, vamos con intervención familiar. ¿Qué pasa en esta intervención familiar? Evidentemente, por ser una muerte violenta, es un duelo intenso y prolongado, porque ¿quién me explica a mí que ayer estaba y en este momento ya no está? Cuando a veces tenemos un familiar que tiene una enfermedad crónica, que tal vez ya está desahuciado y está en una fase terminal, esto me permite a mí irme preparando mentalmente a que va a llegar un momento de su cierre de ciclo vital y lo puedo ir poco a poco elaborando. Pero cuando de repente estoy aquí hablando con mi familiar, me salgo, voy a otro lado y regreso y lo encuentro muerto, evidentemente imaginemos que tengo aquí un estrés postraumático, no nada más en la manera en que la persona se fue de esta vida, se suicida, no nada más, sino también cómo es que yo lo encuentro en esta escena, cómo es que lo encuentro, cómo es de impactante para la persona misma. Entonces, imaginemos que con todos estos tres elementos, cómo puede ser viable que yo pueda elaborar un proceso de duelo sano. Evidentemente, tengo que esperar un tiempo para que esto se vaya asentando en mi pensamiento y yo conectando con mi realidad. En algún momento tuve la experiencia de que una señora se comunica conmigo y me dice que su esposo se acababa de suicidar, pero que estaba allí la policía y que ella necesitaba que pues alguno de nosotros, de los suicidólogos, pudiéramos asistir a ver la escena y que pudiéramos avalar que realmente la persona se había suicidado, porque a ella se la querían llevar detenida. Prácticamente, pues en ese momento tampoco podemos hacer un peritaje como tal, sin embargo, bueno, ahí me tocó a mí asistir a esta situación, apoyar a la familia prácticamente, pero no puedo yo ser quien pueda determinar si se suicidó o no. Para eso existe otro tipo de peritaje. Sin embargo, ¿qué pasa aquí donde la persona vive, la esposa vive? Este impacto de encontrar al esposo que se había disparado, este estrés postraumático, y el estar allí dando este acompañamiento a la familia. En ese momento, acuérdense, cuando recién ustedes lo vivieron, muy probablemente se oye, pero no se escucha. Y la señora que era lo que me decía, háblele por favor a mi esposo, porque yo sé que mi esposo va a sacarnos de esta situación. Háblele por favor a mi esposo. Y era lo que repetía la señora constantemente. ¿Qué pasó aquí? Días después, bueno, seguí trabajando con la familia, y después de todo, la señora conectaba con la realidad y se iba. Conectaba con la realidad y se iba. Generó en ella un estrés postraumático en que posterior a esto, cada vez que algo ella no lo podía manejar, es que no puedo con esto. Por favor, háblale a tu papá. Por favor, háblale a tu hermano. Les decía a sus cuñados. En este estrés postraumático tenemos que estar monitoreando qué va pasando aquí, porque por momentos me conecto con la realidad y por momentos ya me fui. Y estoy generando como una dualidad. Hay tristeza y rabia, por supuesto. Hay cansancio, dolor corporal, dolor de cabeza, somatizaciones. Hay tristeza por el hecho de decir, ¿cómo es que se fue? Y rabia por el hecho de decir, ¿pero por qué no pensó en nosotros? O sea, como si nosotros no le importáramos. Y entonces tenemos una mirada un tanto cuanto individual, solo desde nuestra perspectiva, no desde la perspectiva del otro, de la persona que se suicida. Evidentemente también existen aquí las somatizaciones. ¿Qué pasa cuando yo estoy pensando y pensando constantemente cómo se dieron las cosas? Pues tengo también esta afectación a nivel corporal. Sí, puedo llegar a enfermarme, puedo llegar a tener en algún momento alguna afectación estomacal, porque lo que estoy viviendo en este momento presente no lo estoy digiriendo y evacúa la persona constantemente. Entonces aquí tenemos que estar muy atentos, que no nada más nos afectamos a nivel emocional, nos afectamos incluso a nivel corporal. Y entonces las personas pueden llegar a enfermar, pero partiendo de un evento significativo como es este, un estrés postraumático por una muerte violenta. ¿Sí? Desubicación. Es estar diciendo, esto no está pasando, tengo problemas de sueño, de apetito, y pensar una y otra vez qué no pensó en los demás. Ajá. O por qué la familia, incluso el terapeuta, los amigos en la escuela, etcétera, no se dieron cuenta. Qué importante es darnos aquí este espacio para analizar con los sobrevivientes para aclarar. ¿Sí? Nosotros lo estamos viendo desde nuestra visión como familiar, como amigo, como pareja, como hijo, como allegado. Pero no lo estamos viendo desde la mirada de la persona que se suicidó. Y aquí tenemos dos puntos o dos focos de atención. Desde mi mirada, lo puedo ver desde esta perspectiva. Pero desde la mirada del otro, muy probablemente es, tuvo que haber conectado con una tristeza profunda en donde se generó esto. Cuando una persona comete suicidio, entra en un estado alterado de conciencia donde la adrenalina le invade y genera una anestesia, un anestésico que proviene de un evento impactante, pero la persona en ese momento no lo siente porque la adrenalina le está rebasando. Entonces, imaginemos nosotros que prácticamente no pensó en los demás, no pudo pensar en los demás porque él estaba más atento tratando de regular sus afectaciones a nivel emocional. Y muy probablemente tanto pensó en los demás que muy seguramente, en algunos casos no siempre, lo viven en silencio. Y hay momentos en donde me dice una persona, es que mire, vea la foto, fue apenas ayer que fuimos al cumpleaños y él era amiga. Y hoy ya falleció porque se suicidó. Y estaba muy sonriente. Pues sí, no siempre las personas que sonreímos, somos las que estamos felices. Hay momentos en que tenemos que maquillar la realidad. Y muy probablemente en ese momento la persona estaba maquillando su realidad, pensando justamente en los demás, de que los demás no se den cuenta, hasta que les rebasa la desesperanza y entran en un estado alterado de conciencia y se suicidan. También viene el cuestionamiento con cada una de las personas que tenemos una conexión con la persona que se suicida. El fracaso del rol, el pensar es que tal vez no fui un buen padre, no fui una buena esposa, no fui un buen esposo. O pensar incluso, y si mis otros hijos me intentan, porque muy probablemente quien está fracasando aquí soy yo como papá, como mamá. Aquí no existe esta parte de fracasé como papá o fracasé como mamá. Ahora, volvemos a esta misma parte de decir, solo la persona que se fue sabe que era lo que estaba viviendo. Sí, entonces creo que en este sentido tenemos también nosotros que identificar que yo sé que en esta plática estamos hablando de posvención suicida. Sin embargo, también tengo que tocar un poquito una parte de la temática de prevención suicida, porque en la prevención suicida podemos tener un listado de factores que pueden influir para que una persona cometa suicidio. No es una sola vertiente o una sola variable la que hace o genera que una persona se suicide, no. Es un cúmulo de cosas, un cúmulo de experiencias que hacen un todo para que una persona cometa suicidio. Y partiendo de esto es como nosotros nos podemos dar cuenta que de alguna manera no fracasamos nosotros como papás, mamás, hijos, familiares. No, tengo que hacer una revisión de todo ese listado de factores que pudieron haber influido, ¿sí? Desde lo social, lo familiar, la pareja, lo económico, situaciones o aspectos neurológicos, enfermedades crónicas, crónico-degenerativas. O sea, es un combo de situaciones para que se dé un suicidio. No soy yo solamente un detonante, que a lo mejor muchas de las ocasiones me dicen algunas personas, es que peleábamos él y yo o ella y yo. Sí, pero era un caso aquí, no eras tú el factor que generó esto. Vamos a hacer una revisión en esta autopsia psicológica. Vamos a hacer una conexión con todos los factores que estaban sucediendo. Porque también tenemos que identificar lo siguiente. Perdón. Tenemos factores predisponentes y factores precipitantes. Al yo saber que existen factores predisponentes y factores precipitantes, esto a mí me da mucho más tranquilidad en la parte de doliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún momento hay personas que me dicen, es que mi hijo se suicidó porque no le compré el celular fulano de tal, o porque no lo dejé ir a la fiesta fulanita. No es el único, no es la única vertiente que había allí de riesgo. Tengo que identificar mi listado de factores que predisponen a que una persona se fracture a nivel emocional y pueda cometer suicidio. Y factor precipitante es el último evento que hizo que esa persona derramara la gotita de su tolerancia y generara o cometiera suicidio. Entonces, factor predisponente es todo esto que yo tengo aquí atrás, que puede ser de riesgo, pero factor precipitante es el último evento que se genera en esta dinámica antes de que la persona fallezca, ¿sí? Ojo, no por el hecho de decir, es que yo no hubiera tal vez peleado con él o con ella, porque a lo mejor por esa situación se suicidó. Eso solamente fue un factor precipitante, pero no porque haya sido precipitante. Y si en ese imaginario yo pensara, bueno, a lo mejor no hubiera peleado con él en lunes y no se hubiera suicidado en lunes, no pasa, no hubiera pasado mucho tiempo. Y en esa misma semana, a lo mejor si no se hubiera suicidado en lunes, se hubiera suicidado en viernes, pero se hubiera suicidado. Aquí nada hizo que en su momento se detuviera. Un factor precipitante hubiera sido una riña con papá, mamá, con pareja o con quien sea, como en algún momento alguna riña a nivel de tráfico al ir conduciendo o una pelea con un vecino o en algún momento una afectación, un evento que generara una frustración. Aquí, un evento que genere frustración, de ahí ya detona y se suicida. Ahora, miedo. Y si se estaba arrepintiendo cuando ya lo estaba haciendo, si sufrió en el instante que lo hizo, le habrá dolido. Bueno, tenemos que imaginar aquí que recordar este evento significativo es reconstruirlo en el imaginario, en mi pensamiento. Y estar haciendo como un recuento de cómo sucedieron las cosas. ¿Y qué tal si justo cuando estaba a punto de dispararse el señor, el esposo de la señora que les comentó, la señora me decía, es que a lo mejor ya le estaba doliendo cuando se disparó y si yo hubiera subido las escaleras más rápido, no le hubiera dolido y hubiéramos podido taponear el orificio y hubiéramos podido hacer tal y tal y tal cosa. Pues es que esto no lo sabemos prácticamente. Pero lo que sí sabemos es que cuando una persona ya está decidida a cometer suicidio, les mencionaba anteriormente, entra en un estado alterado de conciencia. Y esto genera que la adrenalina se desborde y que la persona materialmente ya no pierda como esta conciencia de lo que está ocurriendo, solamente va focalizando a su acción. Entonces prácticamente podemos decir que en ese momento la adrenalina anestesia a la persona cuando está cometiendo ese suicidio. Culpa. ¿Pude evitar la muerte? ¿Pude haberse hospitalizado? ¿Pudo haberse hospitalizado? Importante cuestionar si es culpa real o ficticia. Cuando nosotros hablamos de una culpa real es cuando algo yo de manera propositiva quiero generar en el otro un daño con la intención exprofeso de causarle un mal al otro. Voy focalizándome a, voy a hacer esto con la intención de generar este otro resultado nefasto para una persona. Allí sí hay una culpa real porque yo ya voy con el objetivo de generarle daño. Pero cuando hablamos de una culpa ficticia también se denomina neurótica pero no la utilizo. Cuando trabajo con una posvención suicida imaginemos que de repente yo ya tengo esta afectación y que yo llegue con mi suicidólogo y me diga es que usted está teniendo una culpa neurótica pues me voy para atrás. Pero quiero mencionarles esto. ¿Sí? Se puede conocer como ficticia o como una culpa neurótica. Vamos a hablarlo sobre el ficticio. En el ficticio se genera una historia que yo me cuento a mí misma diciendo es que muy probablemente si yo hubiera llegado antes con mi papá y me hubiera quedado toda la tarde con él y lo hubiera acompañado al doctor o hubiera insistido en que fuéramos a atenderlo porque se sentía mal desde antes, yo lo veía muy triste y no lo hice, lo hubiera obligado aunque él no quería. ¿Sí? Yo hubiera evitado que se suicidara. Pues no. Porque también tenemos que identificar lo siguiente. Si en algún momento la persona que se suicida es un adulto, así sea un adulto joven, finalmente es mayor de edad, también tenemos que darnos cuenta que él tomó la decisión de lo que quería hacer con su vida. Nos duele mucho esta frase, pero es una realidad. Él tomó la decisión de lo que quería hacer con su vida, cómo la quería vivir, pero también cómo quiso morir. Entonces, allí tenemos que identificar que por mucho que yo hubiera querido hacer, si la otra persona no hubiera, hubiese querido atención y cuidado y ayuda oportuna, yo lo hubiera podido apoyar, ayudar. Pero si la persona no lo permitió, no quiso tener esta ayuda o este apoyo o este acompañamiento para llevarlo directamente a un especialista o hablar sobre la temática que estaba ocurriendo, porque muchas de las ocasiones yo les mencionaba inicialmente que tanto la persona adicta como una persona que está a punto de cometer suicidio o un suicida, que culminó con su vida, lo que no quieren es justamente sentir. No quiero sentir porque estoy desbordado y no sé qué hacer con esto que son mis emociones, no sé cómo hacer este manejo aquí. Por eso para mí es muy importante que estemos muy claros que en muchas de las ocasiones solo sucede en mi imaginario pensar que pude haber evitado esto y no lo hice. Entonces, en ese entender, saber que para diferenciar una culpa de la otra, tengo que preguntarme a mí misma o a mí mismo, ¿lo hice con la intención de dañarlo y de generar una afectación en él? Si esta respuesta es negativa, entonces no tengo culpa, evidentemente. Y la mayoría de las veces los familiares no son culpables de que exista en una familia, en un grupo de amigos, en un grupo de trabajo, un suicidio. Ya les mencionaba, necesitamos hacer una revisión de todas las señales, de todos los factores de riesgo que hay para poder palomear y saber cuáles son los que tenía en su momento mi familiar, mi amigo, mi allegado. También surge... Creo que sería aceptar su decisión, que otra no tenemos. Sí, suele suceder que nos cuesta mucho trabajo decir es que tenemos que aceptar su decisión, porque entonces es como estar conectándome, es que no estaba capacitado para decidir si era mayor de edad y si estaba teniendo una afectación emocional. La quiso compartir con nosotros y le dimos ayuda hasta donde fue pertinente, pero aún así con esa ayuda no se logró dar esa contención y evitar una muerte. Tengo que asimilar que no fue culpa mía porque le di hasta donde más pude, pero hay momentos en donde esto se desborda y cuando esto se desborda tengo que reconocer tristemente que tomó una decisión de lo que quería hacer con su vida. Es doloroso, sí, pero es una realidad. Y surgen también ideas en donde se dice no merezco ser feliz, no merezco estar yo con vida, es que mejor me hubiera muerto yo también con él, mejor me hubiera ido yo también con él, o si ya él o ella ya no están en esta vida, me quiero morir junto con él. Y hay momentos en donde puede haber, en algunas circunstancias de vida, situaciones donde se replique un segundo suicidio porque no puedo manejar esto. Y aquí el dolor, la desesperanza, el sinsentido, me rebasa y me voy con él. ¿Sí? Entonces, muchas de las ocasiones cuando ocurre un segundo suicidio, tenemos que darnos cuenta que prácticamente lo hizo desde la emoción desbordada de una afectación que no sé cómo contener esto. Por eso es tan necesario cuando recientemente se acaba de suscitar un evento de esta magnitud que nosotros damos contención. En esta contención es, de alguna manera, validar lo que está sucediendo, validar las emociones desbordadas que estoy teniendo porque estoy dándome cuenta que se mató. ¿Sí? Reconocer esto es necesario. Y hablarlo así, con todas sus palabras, es necesario para aterrizar a la persona. A que yo le diga, no, es que no, no te preocupes, todo va a estar bien. Pues no, no le puedo yo decir, no te preocupes, no, todo va a estar bien. Porque evidentemente en este momento no está bien y evidentemente estoy no preocupada, sino desbordada. Entonces tenemos que ser las personas que estamos rodeando a la familia o a los allegados muy prudentes con las frases que les decimos. Porque hay momentos en donde hay frases sin sentido. ¿Sí? No podemos llegar y decirle échale ganas porque de verdad enoja. No podemos decir que el tiempo lo cura todo porque en verdad enoja. tampoco podemos llegar a un momento a decir pues era lo mejor que le pudo haber sucedido. Porque de verdad es absurdo los comentarios. Si no tenemos nada que decir, no digamos nada. Acompáñanos en silencio porque esto genera aquí una afectación mayor. Porque claro que también llega un punto donde también me siento muy enojada, muy enojado con el que se murió, con el que decidió irse. Y esto me genera también a mí un remordimiento porque ¿cómo voy a enojarme con un fallecido? ¿Cómo estoy enojada y estoy desbordando? Porque me ha tocado palabras en donde las señoras, los señores, los hijos, o sea, están desbordados en groserías y en afectaciones diciendo todo lo que quieran decir en torno a la persona que decidió matarse. Y no tenemos que establecer ningún juicio de valor, como lo dije, ni el juicio de valor para un suicida, pero tampoco un juicio de valor para la familia. Porque tendríamos que estar viviendo lo que esa familia está viviendo para saber que su manera de liberar, a través de las groserías tal vez, a través de blasfemar en ese momento, tengo que ser muy respetuosa y permitirle que exprese y que explote en su momento. ¿Qué pasa aquí? Abandono y traición. Me puedo llegar a cuestionar, no fui suficientemente bueno o buena, no me porté bien, o por momentos puedo decir, es que no me valoro, me traiciono. Fíjense, hubo una temporada en donde yo estuve yendo hacia Acapulco y hacia Puerto Vallarta, donde estaba una comunidad de grupos de canadienses, ya de la tercera edad, que llegaban justo a esos puertos porque los seleccionaban para irse a suicidar en pareja, o no en pareja, pero ellos allí libremente. Y trabajando con estas comunidades, ¿qué es lo que me decían ellos? Es que si en algún momento mi hijo, mi hija, se mató, muy probablemente yo no tengo razón de vivir. Y que era el común denominador en estos grupos, que habían tenido un suicidio previo en su familia. Y entonces, ¿qué decían? Me siento tan traicionado que no me pude quedar en mi país para vivir esta, dar respuesta hacia la sociedad. Y tengo que venirme a otro lado a matarme porque me siento traicionado. Y aquí creo que en este sentido volvemos a este mismo concepto de decir, no puedo yo tener la posibilidad de generar un concepto de traición. Sí, no puedo. Tengo que dimensionar las cosas acorde a cómo lo vivió la otra persona. Un paréntesis. Cindy, en un momentito más abrimos los micros, para poder expresar las preguntas. Es el formato que vamos a trabajar en un momentito más. Gracias, Cindy. Entonces, esta sería esta cuestión aquí. Vergüenza, es un tabú, juicios y señalamientos. También estas personas de la tercera edad decían, es que a mí me da mucha vergüenza quedarme allá y enfrentar esto y decir que se fue porque se suicidó y decir que no le importamos y que se suicidó sin considerar todo lo que nosotros como familia hicimos. Y prefiero mejor elegir cambiarme a otro lugar, a otro país donde nadie me conozca porque no puedo con esta vergüenza. Entonces, aquí solamente no podemos generar una vergüenza prácticamente porque no sabemos, vuelvo a repetir, lo que la otra persona estaba viviendo o cómo éste lo vivió para poder tener esta posibilidad de tomar la vida propia en sus manos. Pensamientos distorsionados. Cuando nosotros identificamos o en su momento las familias, las parejas, los allegados identifican que el suicidio es un estigma, se generan pensamientos distorsionados y entonces distorsionó la realidad. Fue un accidente, realmente no se quería morir, se crean secretos familiares y entonces podemos decir es que cuando se lanzó al vacío, no se lanzó al vacío, no se quiso suicidar, estaba lavando los vidrios y se cayó. Es que cuando se disparó, como les mencionaba anteriormente, estaba limpiando las armas y se le disparó el arma. Cuando se colgó, no, no, no se colgó, prácticamente se estaba tomando un medicamento y se ahogó al estar tomando el agua y el medicamento se le quedó atorado y ya no pudo respirar. Y entonces esta es la versión que se maneja a nivel social, pero curiosamente este tipo de verdad enmascarada o encubierta obstaculizan un proceso de duelo. Porque entonces nos vamos creando esta historia hasta que llega un momento en donde nos creemos que así fue. El caso de una señora que en su momento me decía es que ahora que yo ya, ella llega por otra situación de vida conmigo y haciendo un poco de historia, en el proceso me va diciendo es que pues mi mamá en su momento ya se resbaló de las escaleras y falleció y se quedó ella con esa historia de vida, pero después de un tiempo se reúne con su familia y a alguien se le ocurre decir es que cuando tu mamá se suicidó y se lanzó al vacío se desnocó y ella dice pero es que yo todo el tiempo crecí sabiendo que mi mamá se había caído de las escaleras y ahora que me estoy dando cuenta por la versión de los familiares que a alguien se le sale decir que cuando mi mamá se suicidó ¿qué pasa ahora? Ella cuando su mamá se suicida ella en ese momento tenía 11 años y cuando ella acudió conmigo a terapia tenía 37. Imaginemos nosotros que en esos 37 años ella tiene que hacer una elaboración de un duelo real. ¿Por qué? Porque ella se quedó con la idea de mamá se cayó de las escaleras cuando en la realidad la mamá se lanzó al vacío y se suicida. Entonces los pensamientos distorsionados no nos ayudan obstaculizan un proceso sano libre para poder elaborar este duelo. Vamos ahora con esta otra parte. Aspectos a considerar en la posvención suicida. Promover la expresión de emociones sean las que sean. ¿Sí? Aquí no podemos decir es que no, que no diga groserías. Pues si la persona está exacerbada en la emoción y si esa es la manera en que va filtrando las emociones que lo exprese, que lo hable. Aquí no se trata de censurar las emociones. Lejos de eso es promover a que las exprese, promover a que lo hable. Si son en algún momento dado niños, ¿sí? Podemos utilizar la arteterapia en donde vamos a poder jugar con ellos y a decirles vamos a hacer un dibujo, vamos a hacer una escultura y a través del dibujo, a través del juego, ¿sí? Que pueda liberar y expresar las emociones, que ellos hagan sus propias historias y puedan expresar allí cómo es que el otro, el muñequito, se está sintiendo y sabemos que ese muñequito no es un muñequito ajeno, sino es él o ella, ¿sí? Promover emociones también cuando hay personas que me dicen es que no sé cómo llorar, Nora. Hay algo que es maravilloso que se llama la narrativa catártica donde los pongo a escribir y llevar un diario. ¿Cómo me voy sintiendo en el día a día? Me cuesta menos trabajo escribir y en esta escritura va fluyendo la emoción y lloro a que si lo averbalizo no lo puedo hacer o hay quien dice yo prefiero llorar en silencio en frente de todos pero ya en lo privado me desbordo. Entonces tenemos que elegir un método o una manera de poder expresar esas emociones porque no las puedo guardar ni las puedo estar encapsulando. Fomentar que se acuda al velorio o al entierro evidentemente sobre todo en el caso de los niños fíjense hay momentos en que la familia me dice es que yo no lo lleve al velorio y entonces él en todo momento me está diciendo es que cuando mi papito regrese yo no quise que estuviera allí él o ella sé que es un evento muy fuerte y muy impactante para los niños pero también es una manera de empezar a conectar con la vida misma sí la vida misma que tiene nacimientos pero también tiene cierres de ciclo y el permitir acudir a todos estos ritos funerarios hacen que yo tenga una fluidez en algún momento para poder procesar esto ¿qué nos pasó ahora en pandemia? ¿sí? quienes tuvimos muertes cercanas prácticamente pues no tuvimos la posibilidad de asimilar esto a nivel cognitivo o sea no lo pude razonar no lo pude entender y pareciera que en este momento sigo esperando que llegue mi familiar porque lo vi irse pero no lo vi regresar y entonces en mi imaginario puedo estar pensando es que a lo mejor no se murió porque ya no lo volví a ver si es que lo llevé a una a un hospital y en su momento cuando existen situaciones de muertes forzadas o violentas que existen secuestros ¿sí? lamentablemente no tengo la posibilidad de ir a un lugar a un espacio a llorar a darle cristiana sepultura como se expresan muchas personas no tengo donde donde ir y depositar mi tristeza entonces ¿qué se tiene que hacer aquí? hacer como un altar simbólico no sé donde quedó pero aquí está un altar simbólico donde puedo yo acudir y llorar y expresar no porque no tenga donde ir a enterrarlo o visitarlo los restos no por ello quiere decir que no lo pueda hacer dentro de mi casa estableciendo un lugar y un espacio dedicado o dedicada más bien dedicado a él o ella y dar contención ¿a qué me refiero con esta contención? siempre hablamos de contención y contención es pareciera que es no llores no contención es expresa habla di llora pero aquí estoy yo aquí estoy yo si tú en algún momento empiezas a desbordarte ten por seguro que voy a estar aquí para darte apoyo para darte ayuda en ese momento las personas tenemos a veces la posibilidad o la imposibilidad de manejar nuestras emociones sobre todo la parte de la tristeza podemos a veces expresar el enojo expresar tal vez el miedo pero la tristeza le damos la vuelta ¿por qué? porque en el imaginario consideramos que es como un remolino que va succionando y no me va a permitir seguir con mi vida cotidiana y le doy la vuelta pero si sabe esa persona que llora aquí estoy vamos a salir de esto juntos o yo te voy a acompañar en un proceso terapéutico vamos a estar esto hace que la persona libere la emoción con más confianza de que allí voy a estar confrontar con sentimientos de culpa y la realidad no hay culpables toma una decisión la culpa merma la salud mental y cuántas veces nos vamos dando cuenta yo me quedo con esta frase en este momento donde la culpa merma la salud mental porque podemos estar en un proceso de posvención suicida pero puede llegar a suceder en algún momento que yo esté tratando de avanzar en este proceso de duelo pero la persona sigue instalada 1, 2, 3, 4 15 sesiones en la culpa y cada vez lo veo más deteriorado y entonces pareciera que es estoy pagando mi culpa y no se trata de pagar ninguna culpa porque no existe culpa volvemos a esto mismo no hay culpables tomo una decisión y cada miembro hace catarsis de manera diferente hay momentos hay personas que son muy guardados y en la menor provocación algo muy simple que puede ser no una persona contraria a la otra no es que no fue así eran las 9 20 de la noche no eran las 9 en punto y allí la persona explota entonces tenemos que ir monitoreando que cada familia lo vive diferente y no porque yo sea la hija lo vivo con más emoción que la esposa y porque yo puedo cuestionar a la esposa de mi papá porque ella no está llorando cada quien tenemos una historia de vida previa en donde tuvimos los primeros contactos con los primeros duelos y la manera en como yo resolví o viví esos duelos es como la manera en que voy a hacerle frente a las afectaciones posteriores tenemos que reconocer que nuestra historia de vida permea en la elaboración de un duelo en familia o personas cercanas hablar de se colgó se intoxicó se disparó se aventó al vacío para ir quitando ambigüedad aunque sea una expresión fuerte es muy necesario ¿por qué? porque no tenemos que ejercer ningún tipo de juicio de valor tengo que hablarlo como fue en corto en la familia no voy a ir en la sociedad contando con detalle lo que ocurrió pero con las personas cercanas los primeros momentos tengo que hablarlo de esa manera para que en mi interior en mi pensamiento asimile lo que realmente ocurrió y no me cuente una versión falsa de lo que no fue explorar fantasías ¿cómo va a ser la vida ahora sin él o la fallecida o fallecido? ¿qué no le dije? y hacer una sesión de hablando con el ausente el cierre amoroso cuando nosotros trabajamos posvención suicida evidentemente intervenimos con un proceso tanatológico pero al llegar a la aceptación de que esto es una realidad como tal y la persona no puede regresar ya no la vamos a ver al menos no en este plano tenemos que hacer un cierre una despedida un cierre amoroso y en este cierre amoroso es agradecerle a él o a ella por algo pedirle perdón por algo y que me perdone por algo y hablar todo lo que yo no pude decirle en su momento y a lo largo de este proceso todo lo que yo he vivido es un proceso muy fuerte hablando con el ausente o es el cierre amoroso es muy fuerte porque evidentemente se mueven muchas cosas que aparentemente ya estaban acomodadas pero es muy necesario porque entonces nosotros aterrizamos ya en nuestra realidad de decir al menos en este plano terrenal ya no voy a poder tener contacto con él o con ella cuando si somos creyentes puedo decir cuando Dios me llame a cuentas muy probablemente ya más voy a encontrar con ellos pero en este momento no porque es necesario que estemos aterrizando en esta conexión como tal yo también soy una mamá que tuvo lamentablemente un fallecimiento por una hija no por suicidio pero fue una muerte violenta porque fue un accidente que generaba en mí muchas de las ocasiones el hecho de decir es que yo quisiera en algún momento buscar la manera de hablar con ella a través de otros medios y muchas de las ocasiones podía yo haber recurrido a situaciones o a cuestiones un tanto místicas y de momento entre comillas a mí me generaban como esa tranquilidad de decir seguramente sí hablé con mi hija pero ¿qué pasó? lo único que fui haciendo fue postergar el duelo y posterior a esto tuve unas somatizaciones impresionantes por no querer desprenderme de ella por no trabajar el apego el no querernos desprender de ellos es lo que obstaculiza que nosotros vayamos en un proceso de duelo sano yo entiendo y con todo respeto se los digo no me da pena decirlo porque en su momento evidentemente yo sí decía bueno es que yo necesito encontrar a alguien que pueda tener conexión con las personas fallecidas y a lo mejor en ese momento para mí era pues sí yo creo que sí me pudo haber sí pudo haber sido mi hija porque mi hija me decía de tal o cual manera y entonces yo acomodaba las cosas y decía bueno ya sí creo que hoy me siento mejor porque ya lo intenté pero después se me fue haciendo como una manera de estar nuevamente buscando y buscando y buscando respuestas para poder tener esta conexión con ella y honestamente cuando yo ya me di cuenta ya había perdido muchos años y no podía desprenderme de ella se me hizo un apego tóxico por eso para mí es muy necesario que cuando yo trabajo con mis consultantes hacer este cierre amoroso porque este cierre amoroso es te dejo ir en libertad y te digo todo lo que en este momento han pasado tantos años y no te pude haber dicho sí entonces esto es necesario soltar desapegarnos no generar este apego tóxico porque honestamente les digo yo como mamá que lo viví me generó una complicación mayor sí a mí a mi familia ajá a mi otro hijo no no podíamos estar viviendo un proceso de duelo sano por estar generando este quiero saber dónde estás claro lo entiendo y lo comprendo porque pues evidentemente nos cuesta mucho trabajo soltar pero hacer este cierre amoroso se les puedo decir que da paz la tranquilidad sí se mueven muchas emociones pero es algo muy necesario para poder empezar a trabajar aquí después de este cierre amoroso resignificar mi vida conectarme desde otra visión y desde otra perspectiva trabajar el enojo y confrontar el sentimiento de abandono también es muy necesario porque les repito me enojo con el difunto y ahora como le reclamo no puede ser bien visto enojarme con un difunto ¿por qué? porque además me siento abandonado me siento no valorado me siento un tanto rechazada ni siquiera fui suficiente para que se quedara aquí en este plan pero el suicida no lo pensó de esa forma recordemos que uno es nuestra visión y otro es la visión de la persona que se suicidó son visiones diferentes y no puede haber una conexión allí en donde podamos tener un justo medio en ese momento ahora difícil difícil darle sentido a la muerte sí evidentemente cuando es una muerte violenta para la familia no hay manera de cómo darle un sentido no lo hay tal vez para la persona que se suicidó por supuesto a lo mejor le dio un sentido decir bueno acabo con este dolor con este sufrimiento que no sé cómo manejar sin embargo una vez que nosotros atravesamos este proceso tanatológico y lo enganchamos cuando llegamos a la aceptación con un proceso de abordaje logoterapéutico la logoterapia es una manera es un tipo de terapia de psicoterapia perdón enfocada a resignificar las pérdidas a darle un sentido a mi vida a lo mejor ya se fue esa persona que para mí era muy significativa y que era uno de mis sentidos de vida pero ahora la vida sigue para mí y tengo que vivirla continuar viviendo pero ahora desde otra manera desde otra visión duelo en padres porque no pensó en nosotros si había una relación compleja como pareja puede romperse esa relación de no ser así ambos se apoyarán fíjense qué pasa también aquí tenemos que fortalecer a la pareja cuando fallece o se suicida un hijo ¿qué pasa si hubo una muerte violenta incluso asesinatos ¿qué pasa aquí? tenemos que fortalecer a la pareja porque si la pareja no está bien fortalecida en una relación y sobreviene esta muerte tanto el hombre como la mujer lo viven diferente y los duelos para una mujer y para un hombre son diferentes un hombre guarda más las emociones porque socialmente tal vez en su en el estilo de crianza no se le pudo liberar de este estigma de decir los hombres no lloran o mira ya está llorando como si fueras niña entonces lo guarda el hombre y va llorando en silencio o no llora y guarda la emoción en el caso de las mujeres lo podemos vertir de mejor manera porque socialmente está aceptado que una mujer llore más ay mira ya está llorando como vieja lo que dicen en sociedad entonces aquí tenemos que darnos cuenta que muchas de las ocasiones cuando está este duelo en padres la señora se puede molestar con los señores y decir es que claro a él no le dolió a él no le dolió porque mira yo lo estoy viendo que está como si nada pues no no es que esté como si nada es que él no sabe cómo expresar emociones y no sabemos también volvemos a esta parte de la historia de vida comprender la historia de vida hay una frase que me encanta que dice cuando hay comprensión no hay perdón cuando yo comprendo que la otra persona tiene una historia de vida en donde se le censuraron las emociones y no las puede expresar pues voy a contar voy a entender prácticamente que no puedo juzgarlo ni siquiera otorgarle un perdón porque no tengo nada que perdonar solo comprendo y de igual manera cuando hay comprensión no hay perdón cuando yo ya comprendo que es lo que estaba viviendo mi familiar mi amigo mi allegado que se suicida no hay nada que perdonar porque solamente tengo que identificar que era lo que estaba viviendo duelo en hijos pequeños ay perdón me brinqué duelo en hermanos es el abandono del compañero de juegos de fiestas de vida etcétera incluso muchas de las ocasiones ocurre que estos duelo en hermanos no necesariamente hayan sido estos dos hermanos muy allegados hay momentos en donde se da como cierta riña cierta competencia entre ellos y cuando fallece uno de ellos y se queda el otro el otro se queda con culpas de decir por momentos lo puede llegar a pensar ya no tengo quien me haga competencia pero hasta se siente mal en decirlo ya no tengo quien me haga competencia porque ahora ya no va a haber ningún conflicto y aquí lo vive en una dualidad por un momento me libero de esta tensión que había con mi hermano pero por otro momento lo vivo también con una afectación mayor dado que me siento culpable de decir ya no está él me liberé duelo en hijos pequeños culpa deseo de morir e irse con padre y madre algo hice mal para que papá mamá hermano se fuera quien tenga niños pequeños en casa mi sugerencia mi sugerencia a todos ustedes no le hablemos de que mamá papá abuelito tío incluso mascota se fue al cielo les voy a platicar por qué en el 2017 cuando sobrevino este terremoto en Ciudad de México me tocó dar atención en el colegio Repsamen donde evidentemente se derrumba el colegio y los niños muchos de ellos fallecieron junto con los profesores cuando se hizo el rescate de los cuerpos y se le entregaban la mamá papá y mamá papá en su momento explicaban a los hermanitos que había fallecido su hermano y que ese hermanito estaba en el cielo se había ido en el cielo y que ya ahora era un angelito que podía volar posterior a eso ya tuve que haber tenido la posibilidad de trabajar posvención suicida en esa misma familia en donde había fallecido los los hermanitos cuando se derrumbó allí porque porque en ese deseo yo quiero irme con mi hermanito ellos se dieron varios suicidios por lanzarse al vacío considerando que le pedían al hermanito que si era un angelito fuera por ellos y se los llevara al cielo entonces siempre es mucho mejor decir no está ya aquí aquí ya no está en este plano terrenal sin embargo yo donde está mamá donde está mi hermanito mi tío mi familiar no sé mi amor no sé dónde está pero donde esté muy probablemente debe de estar bien no le señalemos un lugar en específico porque podemos generar una afectación mayor lo he visto con otros niños en ese momento lo vi replicado fueron siete suicidios después de este evento del terremoto sobre todo generados en los niños del colegio Rebsan entonces por experiencia propia siempre recomiendo no hablemos de un cielo no lo hablemos porque entonces qué es lo que se puede distorsionar aquí a lo mejor como en un imaginario entre adultos podemos decir pues sí a lo mejor esa luz que está ahí arriba es el lucero que está ahí arriba es mi mamá es mi papá mi hija pero no en niños para que podamos poco a poco irlos aterrizando en este ciclo vital así como las personas nacemos también va a llegar un momento donde vamos a morir vamos a ver ya estamos por terminar la presentación para abrir a las preguntas duelo por cónyuge pérdida del compañero de vida o lo hubiéramos hecho juntos si también nos llevábamos porque no me lo dijiste para que nos hubiéramos ido juntos y hay momentos en donde podemos estar diciendo también la pérdida del compañero de vida cincuenta y tantos años estuvieron juntos y de repente la persona se suicida cómo es esto lo vuelvo a vivir con traición con deslealtad con reproche e incluso en algún momento puede llegar esta afectación como les mencionaba de esta población de la tercera edad que prácticamente se iba y no había posibilidades de que continuaran viviendo sino venían acá para suicidarse identificar en familias los recursos emocionales en otros momentos de crisis yo cuando estoy teniendo una crisis yo Nora cuando como cualquier individuo cuando yo puedo tener una crisis tengo que identificar en otros momentos de mi vida cómo he elaborado la crisis porque tengo que también reconocer qué recursos emocionales tengo de afrontamiento ante las crisis puede ser que yo sea una persona sumamente dependiente y no quiera yo vivir crisis y dejarle a otra persona que resuelva o por el contrario ser sumamente independiente y decir yo lo voy a resolver todo y no compartir con la familia cuando tengo un suicidio en ese sentido es importante monitorear cómo han resuelto problemáticas en otros momentos las familias solamente para poder identificar cuáles son sus recursos de afrontamiento si no existen recursos de afrontamiento en el proceso de posvención suicida poderles proveer sugerencias para poderlas poner en práctica qué significado tiene la vida y la muerte para cada miembro de la familia también tengo que explorar esto qué significa para cada uno de ellos hay momentos en donde podemos cuestionar a la persona de la tercera edad y puede decir es que es un yo puedo tener el concepto de que la muerte es un paso a la liberación a la sanación a una manera de decir ya no va a haber sufrimiento en una persona de la tercera edad pero puede ser que para un adolescente me diga es que la muerte es lo peor que le puede suceder a un individuo y es algo a lo que le tengo terror y le tengo pánico y sondear estos conceptos me ayudan a mí para poder ir no unificando los duelos porque cada quien recuerden cada persona de la familia lo vive diferente pero sí en su momento poder dar una respuesta tal vez a cada uno de ellos de manera individual y particular y monitorear por qué el adolescente está pensando conceptualizando que la muerte es lo peor la tragedia más grande que puede haber y por qué en su momento la persona de la tercera edad lo está viviendo desde esa perspectiva parte tiene que ver con la edad pero también parte tiene que ver acorde a las experiencias previas elaborar un proceso de duelo al tiempo y al ritmo de cada uno recordemos que cada uno lo vive diferente y finalmente en esta parte una vez que trabajamos con toda esta posvención suicida ¿qué pasa? tenemos que implementar las tres R's la resucitación motivar a continuar con las actividades aun cuando el ser querido ya no esté ¿sí? motivarlo es que antes nos íbamos al cine todos los jueves pues sí ya no está esa persona con la que te ibas los jueves al cine pero estás tú y puedes ir tú o hacerte acompañar de otro amigo y resignificar esta salida ahora desde otra perspectiva retomar las actividades que hacían con el fallecido no de manera inmediata de manera paulatina acorde a como cada quien lo vaya viviendo la segunda R sería rehabilitarse mediante un proceso terapéutico libros películas conferencias terapia grupal este grupo que ustedes tienen y al que ustedes pertenecen que es el regreso a casa es una manera de rehabilitarse es una manera donde se da contención y apoyo grupal y yo las leo en ocasiones no siempre puedo estar teniendo tanto tiempo pero a veces las leo y créanme que me sorprende enormemente la contención grupal que se da y con algunas de las personas que están en este grupo también trabajo de manera particular en terapia y nos hacemos referente de los de los comentarios los mensajes los pensamientos que se van identificando aquí entonces esto que ustedes están haciendo al reunirse en el regreso a casa prácticamente es estar trabajando la segunda R que es la rehabilitación porque aquí se liberan sentimientos y cuando les leo me sorprende enormemente la capacidad de cada uno de expresarse y de sacar muchas de las ocasiones frases que me hacen tanto sentido y yo aprendo mucho de ustedes y de todo lo que ustedes están expresando renovación aceptar que están vivos que no fue su culpa que la persona decidiera morirse evidentemente no fue la culpa de ustedes y reestructurar su sentido de vida y al hablar sobre la reestructuración de sentido de vida aquí es una conexión con la logoterapia y prácticamente esa sería mi presentación pero vamos a dar aquí les dejo mis datos por si alguien quiere tener alguna tengo esta duda de por favor si no les no contesto teléfonos porque estoy atendiendo pues terapia pero si me mandan un mensajito siempre les voy a contestar en audios si me mandan un correo me tardo un poquito en contestar casi siempre lo hago unos fines de semana pero prácticamente estoy en contacto con las personas cuando ya tengo un espacio de comunicación y Ana Elsa esa sería mi presentación pero quiero dejar de compartir pantalla para poder ahora escucharles ahora sí bueno pues muchísimas gracias no Elsa porque sí todo lo que nos dijiste pues súper interesante de verdad me encantó muchas cosas pues mucha información y muchas cosas como para para ir así no desmenuzando pero ya tenemos muy poco muy poco tiempo ya nos quedan pues ya casi tenemos dos horas entonces no sé si quieran hacer preguntas un poquito breves del tema específico cualquier duda que les haya quedado para que vayan para activar los micros si quieren levantar su mano o alguien quiere desactivar el micrófono y preguntarnos hola buenas tardes hola excelente ponencia muchas gracias me gustaría saber aunque mi hijo no se suicidó fue de una manera repentina en un accidente trágico de bicicleta cómo puedes retomar ese duelo no vivido por etapas o sea haberte quedado encapsulado si se vive en las mismas etapas desde el principio o cómo identificar esa parte donde te quedaste o sea no sé si más o menos entiende la pregunta para poder seguir adelante porque en algunas áreas de mi vida me he quedado estancada sobre todo en lo laboral entonces nunca recibí asistencia y demás y quisiera retomar mi vida aunque sea 10 años después ok entonces estamos hablando al contrario gracias gracias por la pregunta creo que en este sentido tendríamos que hablar que tenemos un trabajo de duelo si prácticamente ya han pasado 10 años y en estos 10 años me quedé estancada en lo laboral qué pasaría aquí donde no sigo con mi vida cotidiana en el día a día o donde de alguna manera no tengo este ánimo o esta posibilidad de seguir en un continuo con mi vida esta sería mi pregunta de inicio porque no lo entendí eso es lo que me pasa que me quedé estancada pero eso mismo no tengo el ánimo no tengo el me quedé envuelta en ese desaliento ok entonces prácticamente aquí tendríamos que empezar como en este ejemplo que siempre pongo cuando tenemos una afectación emocional es como esta herida vamos a pensar lo que en este imaginario del ejemplo que puse es como si la herida estuviera aquí y lo hubiéramos puesto solamente curitas ¿qué tengo que hacer? quitar curitas abrir la herida tallar muy bien para que ahora sí empecemos a generar una cicatrización en todos los ámbitos y curiosamente me sorprende porque en lo laboral no en las otras áreas sí podríamos pensarlo que en las otras áreas sí fue funcional y me he adaptado cuando nosotros tenemos este tipo de eventos como el que se menciona en este momento de una muerte violenta prácticamente ¿qué está pasando? no estábamos imaginando en ningún momento que esto sucediera y lo entiendo bien lo entiendo bien porque lo viví lo viví en un accidente también mi hija desaparece pero bueno no desaparece nos accidentamos y fallece ¿qué pasa aquí? evidentemente tengo que aterrizar en una realidad en donde en todos los ámbitos tengo que irlo elaborando partiendo de en el ámbito familiar tengo que insertar nuevamente la dinámica en el ámbito laboral tengo que regresar nuevamente a la dinámica lento tal vez pero allí vamos ¿sí? en algún momento puede ser viable que pudiera yo estar regresándome al pasado y revivir lo que en ese momento sucedió aunque sea un tanto doloroso pero para poder corregir o elaborar lo que no elaboré de inicio para poder empezar a ser funcional nuevamente ¿sí? ¿vamos? muy bien gracias Nora a ver Cintia excelente Nora gracias ya entendí retomar ese pasado para poder sanar exactamente Cintia escuchamos Cintia bueno ¿me escuchan? sí escuchamos yo por ahí no solamente quería decir que bueno por ahí mi hijo se suicidó pero antes que escuché todos los pasos ya los pasé esos pasos de enojo la frustración como madre en qué me equivoqué pude haber hecho más cómo no lo vi qué sé yo pero hoy que por ahí el duelo es un poco menor lo único que yo por ahí quería decirles a todo que yo veo a mi hijo lo único que pienso es que mi hijo no vino a ser mi verdura yo lo único que quiero que digo que él de donde esté no le gustaría verme así y que él piense fui el verdugo de mi mamá y de mis hermanas yo eso por ahí es lo que le explico a mis hijas tu hermano te amó y te amaba y lo dejó bien claro cuando se despidió él dejó una carta y ¿cómo se llama? y nos dijo que nos amaba y no hace falta que lo hubiera expresado en sus palabras y en una carta sino es que sabían ustedes que él lo amaba las amaba y a mí también entonces yo hoy en día trato de decir mi hijo no fue mi verdugo y no quiero que de donde esté él piense yo fui el verdugo de mi mamá y de mis hermanas sino quedarnos con esos 17 años y no poner al suicida que sé que duele porque pasamos por la etapa como usted decía de enojo de rencor me dejó no pensó en mí y sí es como dicen su mundo seguramente estaba muy mal ojo yo pasé por ahí quería decirle yo pasé por tres suicidas suicidó mi papá mi ex marido y el último fue mi hijo que fue el más doloroso así es porque perder un hijo es mucho peor y yo ya había pasado por dos suicidas el papá de Juan se suicidó y o sea los dos al tener padres suicidas yo lo hablé siempre con Juan el tema del suicidio porque era algo que estaba siempre ahí no entonces va a decir yo lo hablé con Juan o sea estábamos siempre hablando de ese tema o sea yo le expliqué le hablé traté de guiarlo y como dicen no porque tiene que haber una prevención como no me di cuenta y si yo digo lo mismo si yo siempre lo hablaba porque lo hizo pero como digo yo lo hizo de un día para otro un segundo lo perdí pero quiero que como digo yo por ahí no lo por ahí no lo entiendan pero traten de ver que el suicida no lo hizo no lo hizo con maldad para vernos más exacto y no lo vean como el verdugo más que nada cuando fueron hijos creo exactamente porque ellos no vinieron a ser nuestro verdugo ni hacernos mal sino quedarnos con todo el amor que nos dieron así es el tiempo que haya sido un año dos cinco veinte treinta cincuenta nos dieron el amor que nos tenían que dar y es mejor decir llegó su momento y tenía que partir y ese era su destino exactamente el video no se lo puede ver así para nosotros el suicida si él no lo hubiera hecho estaría acá y sí eso creo que es algo que va a estar siempre con los familiares los sobrevivientes de suicida creo que lo vamos a llevar siempre eso si él no lo hubiera hecho él estaría acá pero tratemos de que estén donde estén ellos no sientan que fueron nuestro verdur muchas gracias cintia gracias por tu comentario jonatia escucho jonis adelante si escucho hola hola si yo si escucho si 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 hay mucho bueno hace año y medio tenía 14 años ahorita mi hijo del mayor se fue de México el miércoles él no 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 él bloqueó él bloqueó todo lo relacionado con la vida de su hermano no le gustaba hablar ni de su partida ni de su vida él se volvió en taño se volvió demasiado enojón y de buenas a primeras el miércoles de la semana pasada decidió irse a vivir a otro país él se fue este miércoles antier y pues obviamente ellos Darshan y y Uriel el mayor Darshan fue el que partió compartían una litera para mí es bien duro ver ya dos camas vacías y mi hijo el más chico Amir anoche se fue a quedar a dormir en la cama de su hermano bajo el colchón de su hermano Darshan Uriel y en o sea en la misma cama en un colchón estaba compartiendo con sus dos hermanos ahorita de haber sido de haber tenido dos hermanos y de haber buscado Amir el apoyo del mayor pues el mayor decidió irse y de haber tenido dos hermanos ahora se queda como hijo único me dijo anoche que no podía dormir yo tampoco he podido dormir porque son dos dos dolores distintos uno por suicidio y el otro por el nido vacío ayer que hablé con mi hijo el mayor por por videollamada lo vi muy triste o sea primero lo vi muy emocionado pero ahorita está como sacadísimo de onda porque pues otro país otro lenguaje sin amigos sin familia híjoles tengo emociones súper encontradas porque no sé qué decirle al al mayor no sé qué decirle al más chico y lloro por mis dos por mis tres hijos porque no entiendo el duelo o sea en medio en menos de medio año fueron tres partidas las que tuve en mi vida que fue Darshan por su suicidio mi esposo que se fue se regresó a su país y ahorita mi hijo el mayor o sea híjoles estoy súper súper confundida ahorita se me quitaron las ganas también de quitarme la vida porque que va a ser mi hijo el más pequeño no sé no sé si hay algún comentario alguna respuesta no sí muchas gracias al contrario gracias por compartir creo que a veces tenemos pues esta falsa idea de que como papás tenemos siempre que tener una respuesta de y tan sencillo y tan simple que puedo yo llegar a decirle a mi hijo el menor hijo no sé qué decirte así tal cual no sé qué decirte porque porque evidentemente yo también puedo estar afectada y a veces compartir ajá mis emociones ajá como mamá y con mi hijo unifica porque pareciera que los hijos consideran que los papás somos los que podemos todo los que no nos quebramos los que en algún momento podemos aguantar y nada hay de afectación en nosotros pero hasta mostrarnos vulnerables podemos unificar nuestras emociones no tenemos la posibilidad de darle una respuesta siempre al 100 a los hijos pero al menos decir no sé qué decirte pero en este momento aunque no sé qué decirte aquí estoy contigo dime cómo lo hacemos juntos es una invitación a restablecer establecer y reforzar estos estos lazos yo creo que en este sentido es más necesario y muy pertinente que podamos empezar desde lo básico no hay una respuesta para todo pero lo que sí hay es la conexión de corazón a corazón tu hijo lo está viviendo de una perspectiva tú lo estás viviendo desde otra pero lo que los unifica justo en este momento es el dolor unamos nuestros dolores desde ese momento háblale del corazón porque todo en este momento lo que vivimos prácticamente lo podemos enfocar y utilizar para nosotros pero cuando se trata de emociones conéctate con él desde el corazón allí justo allí es donde encontramos la respuesta algo nos va guiando una intuición muy particular para poder encontrar las palabras necesarias y cuando nosotros hablamos desde el corazón yo no te puedo garantizar que conectas conectas con la otra persona desde la sensibilidad y desde la sensibilidad vamos reconstruyéndonos los dos juntos ¿sí? ¿te hace sentido? sí 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 de hecho pues ahorita sí me dio llorar mucho porque fue una una decisión inesperada que tuvo su hermano los dos los dos fueron decisiones inesperadas ¿no? tanto del que se quitó la vida de Darshan como el que decidió irse a otro lugar así es así es entonces mira tenemos que también asimilar que dimos vida a hijos pero pues finalmente ellos van a tomar en algún momento sus decisiones nos gusten o no ¿sí? se van a independizar van a poder generar otro tipo de vida pueden incluso decir ya no puedo con esto que allí ya no tenemos control pero con quien sí puedo tener control es conmigo misma de transmitirle a mi hijo desde la emoción desde conectarnos de corazón a corazón allí sí puedo gracias Nora gracias Johnny bueno a ver está no sé María Antonieta ¿quieres preguntar algo? quitaste tu micro ah ya tengo el micro hola buenas tardes a todos muchas gracias por esta plática yo soy una madre superviviente al suicidio de mi hijo Manolo acaba de cumplir cuatro años de que se fue y yo creo que decirles a todas lo que es al principio es este es inútil porque todas lo sentimos ¿verdad? todas sentimos ese dolor ese desconcierto esa culpa yo les quiero compartir que en cuatro años me ha tocado aprender mucho lo primero que hice fue permitirme vivir el dolor al máximo aceptar la ayuda de muchos especialistas y quiero decirles que en este camino no hay otra cosa más que aprender y aceptar cuando tú aceptas la decisión de tu hijo obviamente con lo ya aprendido te liberas de una gran carga yo ahorita cuatro años puedo decirles que estoy empezando una nueva vida también me tocó muchas pérdidas aparte de mi hijo como el abandono de mi pareja del padre de mi hijo por casi treinta y dos años mis hijos ya hicieron su vida pero quedo yo y yo creo que es suficiente el sentirte importante para decidir quedarte aquí y seguir aprendiendo yo creo que es la base de todo el no cerrarse a aprender es bien difícil es bien difícil el aceptar pero yo todo eso lo he hecho he tomado terapia con tanatólogos he pertenecido a grupos y ahora les puedo decir que van a decir que estoy loca pero ahorita ya no hay dolor no hay dolor sino una una nostalgia enorme por mi hijo por la vida que me dio mi hijo por dieciocho años de aprendizaje y seguimos aprendiendo quiero decirles a esas mamitas que van empezando que si es posible que si es posible depende de ti y de lo abierta que estés a todas las experiencias porque son miles de experiencias las que vives en este camino y pensando en en que se te va a quitar el dolor este yo creo que es suficiente hay que aprender a a respetar esa decisión que tomó nuestro hijo y a darle la libertad yo ahorita acepto plenamente lo que mi hijo hizo este sé que ahora sé que es multifactorial que no fue quizá el último problema sino fueron muchas cosas pero principalmente que mi hijo padecía de una enfermedad entonces si hay esperanza de poder vivir hay veces que escucho a compañeras que dicen que les falta algo a mí no me falta algo porque yo siento a mi hijo siempre junto a mí en cada en cada paso que doy siento a mi hijo sé que él tomó una decisión y que ya es feliz en el lugar donde él está y me toca seguir viviendo entonces no me voy a cansar de aprender nunca creo que con mi testimonio le doy esperanza a mucha gente de que sí podemos de que sí se puede y lo lo principal es aprender a soltar el apego creo que es lo más difícil que me costó a mí fue el apego porque era mi hijo el más chiquito era mi compañero siempre el hijo que se va es el hijo especial y si hubiera sido el de en medio el más grande es el hijo especial siempre para nosotras entonces pues es todo lo que les puedo compartir que hay esperanza y que hay que abrirse a nuevas experiencias hay que seguir aprendiendo principalmente y muchas gracias muchas gracias por esa que me ha enriquecido mucho gracias Ana Elsa Nora a todas muchas gracias María Antonieta gracias no sé si hay alguien por allí Ana Elsa tú ves alguien no ya no ya no hay nadie con manos levantadas a ver ándale a ver Melinda buenas tardes buenas tardes a todas bueno yo quiero agradecer no olvides su nombre a la ponente Nora Elsa Nora Elsa buenas tardes quiero agradecer esta bonita ponencia de verdad estaba escuchando muy atentamente y pues solo quiero agradecerte sé que todo lo todo lo que compartes pues estoy tratando voy a poner en práctica todo no es que uno chiquito nomás quiero preguntarte es que ayer una una amiga me dice este me preguntó que cuánto tiempo ya había pasado en mi hijo entonces yo le pregunté que ya va a ser dos años y cómo te sientes me dice yo le dije pues yo sigo extrañándole a mi hijo y le dije y ella me dice ay qué loca como ya ya es tanto tiempo ya deja suéltale ya y me dijo así y este algo que quieres que te diga algo cuando un hijo toma la decisión de irse es que la culpa no lo tienes tú solamente la culpa es el papá y tú entonces siempre yo digo una mamá se tiene que estar fijándose lo que pasa en la casa con los hijos si come o no come si duerme o no duerme si se saca mala nota o tantas cosas y algo así me dijo entonces bueno yo le estaba escuchándole y ella me dice o sea y terminó y le dije seguramente la verdad que yo no le podía responderle nada porque no sé no sé creo que vuelta se me entró ese sentimiento de culpa será que de verdad que tiene razón que yo no me he dado cuenta pero yo sabía muy bien que él pues sí había dado indicios él había tenido cuatro o cinco veces intento de suicida ¿no? entonces graves inclusive y pues ahí se me entró la duda de que ¿por qué no hice más? tal vez tiene razón dije pero no sé no sé si cuán cierto es que cuando dicen no que las mamás debemos darnos cuenta de lo que pasa en nuestros hijos con nosotros cuando viven ¿no? porque él nunca vivió con su papá solo conmigo y pues a veces ya va a ser dos años pero también me hace sentir culpable y me he dado cuenta que todavía no había sanado esa parte de culpa y pues no sé en cuánto tiempo me pueda pasar esto no sé si puedes decirme Nora o es que depende de mí o yo no sé tenemos que reconocer Linda que aquí prácticamente en el momento que esto sucedió como mamá teníamos unos recursos y unas estrategias en ese momento y nada más hice lo que pude hasta donde pude ¿sí? soltar la culpa porque prácticamente no existe una culpa no se hacen las cosas con la intención de generar un daño al otro nunca fue esa la intención por lo tanto si esto no fue así lo suelto y solo reconozco que en ese momento que sucedió yo era otra persona tenía ciertos recursos tal vez diferentes de los que ahora tengo pero le di lo que yo podía y con eso me quedo y con eso me quedo tranquila y en paz porque sé que nunca hice nada para generarle un daño con eso libero Linda nada más sano la culpa suelto la culpa porque no no tanto sanarla prácticamente no suelto la culpa porque realmente no existe ninguna culpa aquí ¿de acuerdo? sí gracias porque es que es muy cierto porque yo haciendo memoria es que yo realmente di todo porque busqué médicos especialistas hasta curanderos de todo hice para que él pueda mejorar y pues sí gracias gracias linda por la participación gracias gracias Nora a ver está Mayra también que es la mano levantada a ver Mayra que es paciente de Nora también sí ya nos falconearon ya nos falconearon en mi mar sí justamente es que toda esta información me vuelve a llenar Nora este porque no deja uno de aprender volver a escuchar conmigo porque soy tu paciente lo que ya me habías dicho me vuelvo a recapitular y me vuelvo a recapitular y todo eso es es un camino para ir sanando justamente que que siempre hay momentos en los que te caes indudablemente porque un hijo es un hijo y siempre va a ser tu hijo y siempre va a estar presente el dolor creo yo pero tiene que llegar un momento en el que ya no esté ese sufrimiento para poder seguir para poder disfrutar la vida para poder avanzar para tener calidad de vida para no quedarnos estancados entonces muchas gracias muchas gracias Ana por estos espacios y muchas gracias Nora porque de verdad ha sido la luz que me ha alumbrado mi camino la que me ayudaste a salir del hoyo la que me ayudaste a entender que no fue mi culpa la decisión de mi hijo que a pesar de que ya son dos años y medio apenas como te dije la vez pasada apenas me cayó el 20 de que mi hijo ya murió yo no podía decir la palabra como tal y poco a poco y poco a poco ir sanando porque es un caminito duro difícil pero si se puede muchas gracias ay gracias mi May te mando un abrazo a la distancia gracias por tu comentario gracias Mayra bueno pues muchísimas gracias Nora Elsa por haber estado aquí con nosotros de verdad pues es oro lo que nos toda la información que nos diste nos va a servir muchísimo gracias a los que participaron también bueno pues nada más que decir perdón ¿pueden recomendar Nora Elsa algún libro? claro que sí claro que sí vamos a no la culpa también le voy a mandar a Ana Elsa le mando a Ana Elsa unos libros una lista de libros para que ella se los comparta a ustedes para que ustedes ya lo vean anotado en la página del regreso a casa yo se los mando sí gracias muchas gracias Nora claro que sí yo se los comparto y bueno pues muchísimas gracias por estar aquí yo sé que tienes mucho trabajo muchas cosas que hacer pero pues te estaremos viendo el 10 de de septiembre el sábado próximo en un congreso que es de la red mundial de sociología ahí vas a dar tu ponencia entonces para que estén todos aquí bien atentos en los horarios ¿a qué horas vas a estar Nora si me quieres dar un poquito? yo voy a estar todo el maratón porque me toca la conducción de todo el evento de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde mi conferencia va a ser a las 3 de la tarde va a ser trastorno de personalidad múltiple asociada a suicidio y bueno pues ahí vamos a estar Ana Elsa también va a estar va a ser sábado 10 en las 10 de la mañana a las 6 de la tarde ustedes se pueden ingresar a Facebook en la página del Instituto Hispanoamericano de Suicidología y las conferencias son gratuitas y vamos a tener mesas de análisis de cortometrajes de diferentes temáticas relacionadas con esta esta situación suicida perfecto pues muchísimas gracias ahí vamos a estar bien pendientes muy interesante la plática que nos vas a dar y bueno cuando quieras Nora ya sabes aquí estamos encantadas de tenerte en este grupo para que nos sigas pues llenando de tanta información te abrazo muchísimo con todo mi corazón porque pues tú también eres una madre que que perdió un hijo y yo creo que ya simplemente el hecho de de estar conectadas con esa empatía de del dolor de perder un hijo pues para mí es igual no sea como sea la muerte la verdad del dolor de una madre es igual tal vez el duelo si cambia pero el dolor ahí está y pues tú más que nadie nos entiendes a todos los que perdimos verdad que es muy difícil no es fácil me encantó lo que me dijiste es que que lo difícil yo lo hago ver fácil y bueno lo hago ver porque para mí no ha sido nada fácil tampoco entonces te mando un abrazote muchísimas gracias por esta plática y no sé si nos quieras decir algo al final ya para despedir pues agradecerles prácticamente la invitación Ana Elsa estoy muy empatizada con ustedes por lo que tú acabas de decir el dolor es dolor y no tiene otro tipo de rango más que el empatizarnos en estas experiencias de vida y en la medida de lo posible lo que yo puedas compartirles y poder cooperar en este grupo nuevamente con otra plática con otra temática sin mayor problema nos organizamos hacemos espacios y con mucho gusto gracias por estar ustedes aquí conectados vi que éramos más de 70 y pico me da mucho gusto mucho gusto y poder aportar mi granito de arena y bueno a todos y cada uno de ustedes les envío a la distancia un abrazo cariñoso porque si estamos aquí seguramente tenemos mucho que compartir y mucho también que acompañarnos en el camino así que gracias Ana Elsa nuevamente nos estamos viendo en el maratón desde septiembre de 10 a 6 de la tarde claro que sí muchísimas gracias muchas gracias a todos los que nos acompañaron gracias un abrazo enorme y nos vemos aquí el video va a quedar grabado también la conferencia en el canal de youtube me estuvieron preguntando mucho se llama el regreso a casa si lo pueden buscar y bueno yo también se los voy a compartir en las redes sociales un abrazo y gracias gracias a todos gracias a ustedes cuídense Ana Elsa gracias cómo se puede inscribir al canal el canal no pues nada más bueno está en Facebook en Instagram se llama el regreso a casa ahí les puse mi número en el chat también me pueden mandar mensajito por whatsapp y yo las agrego al grupo y también nos pueden encontrar en las redes sociales me pueden mandar mensaje privado perfecto gracias gracias un abrazo hasta la tarde bye 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 bye